¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos. La Noche Latina, en el año 2015, vamos a trabajar con mucha música, mucha entrevista. Y en la mañana, vamos a presentar los diferentes tipos de salsa, que dansemos en todo el mundo, especialmente aquí en Danmark. Pero no, como muchos de ustedes no conocen mucho, pero también vamos a presentar y mostrarles, y mostrarles y dar las pequeñas pruebas de danse. En la mañana, vamos a la invitación a toda la cuba, Michael Ortega, que viene a ser un miembro de nuestros programas. Y también a su dansepartner Juliette. En la mañana, como les diré, vamos a presentar los tres tipos de salsa, que dansemos en Latinoamérica. Cuando se dansemos en este estilo, vamos a dar un poco de cuba, que nos tiene un poco de calabal, que nos tiene un poco de calabal y que nos tiene un poco de calabal. Y después de eso, vamos a la Sme Litz Merengue, que está en la República Dominicana. Pero en la mañana, Michael le va a hacer una coreografía especial para el último Merengue. Queridos amigos, bienvenidos a La Noche Latina. Queridos amigos, el programa comenzó ahora. Y por eso vamos a presentar a las diferentes salsas que danse durante todo el mundo. Y en especial en la cubana, la salsas, la salsas, la salsas de New York o la puertorriqueña. La salsas de colombianas son muy populares, pero no en Danes, porque no hay muchas colombianas instrucciones. La salsas de colombianas son muy populares. La salsas de colombianas son muy populares. La salsas de colombianas son muy populares. La salsas de. Él ha muerto, desvierta, pero ha bidrado mucho a las colombianas salsas. También tenemos Juanes, pero no se salsas así, pero Juanes, que también se conoce a muchos de ustedes, también se conoce desde Colombia. También tenemos Carlos Bibis, que también es una de grandes iconos de colombianas. Shakira, que también se conoce. Es también un gran profil. Pero vamos a volver a la salsa de Colombia. La colombianas salsas es un poco de análisis en cuanto a cómo se danse. Se danse mucho con penes, brúe mucho con penes, y también hay muchas combinaciones. Pero para todas las personas que no conoce la colombianas salsas, hoy voy a ver un poco de que también se conoce. La colombianas salsas está en grupo Nietzsche, que también es una de grandes iconos dentro de la salsa. Los Latin Brothers es también una de las orquestras, que son muy populares en Latinoamérica. Y, por supuesto, vienen muchos otros nombres, que no puedo recordar. Pero en la noche, como dije, vamos a dar un experimento de colombianas salsas. Y, por supuesto, no es tan difícil como todos los otros salsas. Pero eso significa, por nosotros latinos, cómo dansemos, y por qué es tan fácil para nosotros. No es porque somos mejor que los otros, sino porque hemos escuchado música mucho más tarde, que muchos de vosotros. Enشat population es por sí que nos supervisa. Entonces, cuando te enseñe a salsa, lo que le damos al música. Entonces, entonces, si tú escuchamos música, mientras que nos las las las�as, mientras que el día. Cuando nos laimos en sala, mientras que los días trabajamos en ensayas, mientras que la clase de los músicos. Entonces, entonces, nos reaccionamos después. Mientras tanto, muchas de las de músicos, los músicos están muy bien. Pero eso entonces, porque nosotros escuchamos músicos, y por qué más que los músicos, y, por qué más naturales de músicos, cuando nos dansemos. Pero, como dije, no es tan difícil. Queridos amigos, en la mañana vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros vamos a hacer lo fácil como posible, porque no hay ningún lido en la entrevista, cuando nos contamos cómo lo hacemos. Nosotros lo hacemos en estilidad. Lo importante para nosotros es que veamos a cómo lo hacemos, y también puedes danse con nosotros. Como dije, no es tan difícil. ¡Gracias! 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 La cultura está en la cual de la que se escucha en la chica de la chica. La chica es que es 6 años. Pero ahora está en la chica que está en la chica. La chica es que se hace todo el tiempo. La chica es el que la chica de salsa en la chica. Si los niños de la chica de Danimar, se pide un chica de chica de chica de chica de chica en su vida. Y se dice que si, pero que si es grande. Pero el cubano de salsa comenzó en el 20 de diciembre. El cubano de salsa es un gran nombre. Es la cultura. No es solo que danse para danse. ¿Por qué danse así? El son, la rumba, el danzón, son las danzas que realmente han hecho el gran movimiento de cubano de salsa. Desde el 20. hasta el 60. El cubano tiene sus grandes turistas. Uno de cubanos, como decirlo. El sonco, el sonco. Después de comenzó a desarrollar todas las géneres que hay en cubano. Los cubanos flyer a los Estados Unidos, y el resto del mundo. Los cubanos empiezan a plantear muchas cosas. ¿Qué es lo que danse y? Así que en tarde al día vamos a mostrar cómo danse a la vida. Me 알as con Michael Ortega. Revolver de unелidad. Él viene de Cuba. Él viene a la vida. Son cómo se han lesa a la vida de cubanos. Te v reproces a la vida. La vida de la vida. El día de la calle, que se llaman. Street dance. Kaya, det betyder street. De cosas que hacemos, no es algo que se hace en cuatro cantos. Decesse que solo lo mismo. Lo que estamos en la calle en Latinoamérica, es mucho más espontaneidad. Improvisación. Así que es el swing, que tienes dentro de tu cuerpo. Yo sé que a muchos de ellos creo que es difícil. Y es difícil de danse. Pero es muy fácil de aprender. Y es muy fácil de aprender a la música. Y en Danca, en Danca, es muy muy musical. De muchos de ellos. Así que no es difícil de hacer. Queridos amigos, ahora vamos a la parte del día. Yo estoy seguro de que te voy a probar de casa. Por eso vamos a hacer los programas que vamos a hacer. I el día de mañana, Michael Ortega con su dansepartner Juliette. ¡Como ahí te la visa ya! ¡Vadame, grate! ¡Ago surr! ¡Ago surr! ¡Ago surr! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! Enya, hay más más que sinners maybe. ¡Hame más aquí! a hacer un poco más crossbody, como el moderno modo de danse salsa. Lo que vamos a decirles. Yo creo que vamos a poner un poco a la izquierda, porque oí vamos a hablar de un poco más. Y creo que mis producores están súper bien, porque están hablando de un poco más. Pero si vamos a decirle que no, vamos a hacer un poco más crossbody. ¡Pam, pam, pam! 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 Ya, ahora vamos a ir a la siguiente y la siguiente danza, que vamos a dar hoy, es no lo que danza con salsa es el merengue. El merengue es del Dominicano. Es como Bachata, que es del Dominicano. Pero Bachata no se viene a la hoy. Es el merengue. El merengue es una danza muy feliz en Aarhus. En Aarhus, donde estamos ahora, dansemos no tanto mucho más. Más que porque muchos son muy fracos, porque es un fracos danse. En cuanto a salsa. Es también tan sensual como salsa, o quizás más sensual. Más que muchas mujeres y muchas mujeres no tienen que dansemos, o ser más sensual en sus viviendas. Porque usamos mucho hófos, escuelas, usamos mucho viviendas, como dicen, realmente. Creo que no es así, pero no es así. Es solo una danse. Es una danse para los latinos, como dicen, es muy natural, cuando dansemos. Eso lo hacemos cada día. También, como digo, en salsa, es una cultura. Es una forma en Latinoamérica. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver con el merengue. Y, como dije en la mañana, Michael ha hecho un especial danse, que no es precisamente la merengue, como vamos a decir, sino que es un plan de todo. Por ejemplo, el periódico es un periódico, y el periódico es un periódico, o periódico es un periódico, o periódico es un periódico, o periódico es un periódico latino, aeróbico, o danse terapia, como se llama Latinoamérica. Todos los temas. Pero también puedes vivir en la plantilla. También puedes vivir en la plantilla. También puedes vivir en la plantilla. Si quieres ir a la plantilla, puedes vivir en la plantilla. Entonces, puedes seguir en la plantilla. Michael, te aviseos por lo que te hago. Y creo que te vas a disfrutar de la plantilla. ¡Es divertido! Señoras y muchachos, mira. ¡Sigue esta! Ahora, simplemente salen. y son maneras. Menas y muchachos fue sólo! ¡Gracias! 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 Muchachos, señoritas, hasta la vista, a gozar! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!